Explíquenme ustedes en qué consiste la teoría de quién conserva la línea, quién se tiene que quedar atrás o quién tiene que ceder. Ok, ok. Lo que pasa es que esto yo se lo expliqué a Pancake porque ellos juegan Fórmula 1. En las reglas de la FIA dice que el piloto que está adelantando por el interior tiene derecho a un lugar en la curva cuando el alerón está en la mitad del auto. Del auto que está adelantado. Ok. Ok. Claro. O sea, si yo. Como estamos solo yo en este momento. A esta altura. Ahí yo tengo prioridad. Me tienes que dejar un espacio. Exacto. Él tiene derecho a que tú le dejes espacio completamente porque él ya te tomó la posición. Digamos, él está peleando contigo. Se considera que ahí pelea por la posición. Ok. Pero cuando tú dices que él tiene, está tomando como referencia la curva que viene adelante. Me imagino. ¿O no? Sí. Exacto. Vamos peleando. Exacto. Vamos peleando en este momento y nos acercamos a esa curva. Como él se metió por la parte interna y la trompa de él está por delante de la goma trasera derecha en este caso. Correcto. Entonces él, él, yo tengo que respetarle a él que él metió la trompa. O sea, yo no le puedo tirar el carro. Exacto. Ya ahí tú no puedes cerrarte porque ya es antideportivo. Exacto. Ya es antideportivo. Entonces, si yo quiero pelear, me tengo que mantener, en dado caso, en la línea central. Es correcto. Darle o darle el espacio suficiente para que él pueda girar. Exacto. Para que él pueda girar. Porque de lo contrario, pues, estaría haciendo algo indebido y también me estoy arriesgando una penalización. Que a veces muchos no lo comprenden. Le surge una penalización de un segundo y medio y creen que estaban defendiendo la curva y responsabilizan al otro. Que tenían mejor aceleración, pues, tenían un mejor desempeño. Por algo estás perdiendo el lugar. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si yo sorprendo a Tolo antes de la curva? Es decir, si yo vengo con más velocidad y me pongo en una posición cercana. Aquí, por ejemplo. Tú vas a realizar el adelantamiento y lo tomas por sorpresa. Exacto. Lo tomas por sorpresa desde afuera hacia adentro. Igual tenés que dejar el espacio. Claro, igual tengo que dejar el espacio. Exacto. Claro, puedes adelantar por el exterior, pero el espacio en el interior tiene que estar. Exacto. Y yo no puedo abrir. Y yo no puedo arrimarte afuera. Él no te puede arrimar hacia afuera. Ok. Ok. Vamos saliendo. Ok. Lo que vamos a mostrar a continuación es la manera como dos pilotos se pelean la trazada y la posición sin tocar. Y respetándose uno al otro. El que tenga el coche por delante es el que tiene generalmente el dominio. Entramos en la curva. Easy se fue por fuera. Y ahora Taffy queda por fuera en la siguiente transferencia. Easy aprovecha la trazada y adelanta sin mayor riesgo. El que tenga el coche por delante es el que tiene generalmente el dominio. Entramos en la curva. Easy se fue por fuera. Y ahora Taffy queda por fuera en la siguiente transferencia. Easy aprovecha la trazada y adelanta sin mayor riesgo. Y de esa manera viven para pelear en otra curva. Taffy queda por fuera en la submitre. Taffy queda por fuera en la curva. Taffy queda por fuera. Taffy queda. Taffy queda por fuera.